Hoy estoy con Ana María Paraví. ¿Cómo le va Ana María? Muy enorme. Hoy estamos... Ay, yo también. La verdad que trabajas tan lindo, tan lindo. Gracias. Y una pulcritud impecable el trabajo. Y hoy estamos con los marrones. Telepatía, ¿eh? Telepatía. No me creen, pero es verdad. Es verdad. Bajo y bueno, encuentro. Viste, hay algo que ya te marca el color. Pero mira qué lindo queda con el azul. Ay, precioso. Hay como los complementarios, ¿no? Muy lindo. Vale la pena. Bueno, vamos a ver. Cambió el pack de monitor. Sí, tenemos packaging nuevo. La calidad del producto es inmejorable. Yo les convido a que lo prueben. Que vean qué maravillas podemos hacer con la pintura en tela. Y no obstante eso, bueno, renovamos. Renovarse es vivir y hacemos cosas. Monitor no se tiene acostumbrado a estas cosas lindas. Divina, ¿eh? Yo uso la pintura para tela de monitor. Me encanta. Miren, este retrato rostro que podemos hacer, ahí lo tenemos. A ver, es increíble la perfección. ¿Cómo lo lográs en una remera? Sí, en una remera lo primero que hacemos es tensarla bien sobre una forma rígida y lo que hacemos, tomamos un pincel, ya como verás, empiezo porque quiero hacerte mucho. La técnica de casi todo el trabajo es la técnica de pincel seco. Muy, muy fácil. Ven, cargo en un pincel de cerda, pintura, descargo. Y esto es el secreto, chicas. Es de menos a más. Nunca... El error que cometemos es en poner mucha pintura y ahí todo se puede resolucionar porque, Herminia, vos sabés que todo tratamos de solucionar. Pero mejor es empezar. De menos ir intensificando con las siguientes capas. Y les aseguro que la pintura no se sale. Ven, acá estoy pintando. Acá tengo, sí, la paleta de monitor que es ideal para las pinturas en húmeda. Es paleta húmeda y con la tapa puedo guardarla por bastante tiempo. Bueno, ¿ves? Esta sería mi primer mano. Acá yo te traigo en todo el rostro dado esta primer mano. Que vos verás ya está seco. Pero bueno, para adelantar acá, ven siempre. Descargo y vuelvo. Donde, ven, tomo, quiero que resalte. La luz nos viene de este costado. Voy intensificando bastante, bastante. Primero lo que hago es dar todo blanco. No pongo ningún otro color que no sea blanco. Si no les gusta este pincel, quieren los de pincel seco, que son los ideales, que son redondos, también puede ir. Siempre acuérdense de descargar bien, ¿ves? En este lado, que sería la pera, que sería más redondo, la pincelada, trato siempre de hacer pincelada direccional. Lo que te hablaba antes del pincel redondo, que es el ideal para pincel seco, lo mismo. Cargo, blanco, descargo. Ves en los labios, que doy volumen, ¿ves? Es impresionante. En la punta de la nariz, ves como voy de a poquito. Este es el secreto, chicas. Poquita pintura y muchas capas. Ana María, pregunta rápida para las que están en casa pensando si se me mueve la remera. No, no se te mueve porque tenemos un producto en monitor que se llama cemento TAC, que es cemento de contacto prolongado. Entonces, yo lo paso, lo dejo oriar y pego. Entonces, cuando pintas sobre un fibro fácil. Sobre un fibro fácil, un cartón duro, tiene que ser una superficie rígida. Perfecto. Así, daríamos a todo, ves, el cuello, la parte del hombro, que es lo que más resalta, el otro hombro que hicimos. Seguimos. En la parte del pelo que hice, esta parte original. Como dorado. Claro, el producto que usamos es el otro producto, el glitter TAC plano. Que lo doy a pinceladas descuidadas, como imitando mechones de cabello. Se deja secar bien y se aplica el foil. Bien, acá, por arte de magia, lo tenemos más avanzado. También te traje este detalle, que es con el glitter TAC 3D. Es el que da volumen, lo dejamos secar. Eso sí, es la condición para que el foil quede bien adherido, que esté bien seco. Aplicamos el foil y queda este detalle del aro. Y eso sí, chicas, sobre tela lo que no tenemos que olvidar es de poner el sellador para glitter TAC. Como sé que lo que más les va a llamar la atención es el ojo, yo acá lo traje más preparadito. Como lo hace perfecto. Claro, mira, lo que doy es una base de ocre, una media lunita de ocre, una media lunita de verde musgo, ¿ven? Y doy limpio, acuérdense, en tela esto que parece que no limpia nada, mira Hermi. Ay. ¿Ves? Sigue teniendo pintura. Sigue teniendo. Esto es primordial, ¿por qué? Porque si yo no limpio el pincel perdería el ocre, el verde oscuro me encimaría sobre el ocre. Esta sería la parte del iris. La parte de la pupila es en negro y nunca es perfecta, siempre más ahí. Eso sería esa parte que yo la dejo secar. También con pincel liner y a punto tinta, con un poco de marrón oscuro y negro, lo que voy a hacer es delinear mi ojo. Estás como maquillando, siempre digo, ¿no? Exactamente. Eso también, gracias Hermiña por la acotación. De nada, nada más. Tienen que tener pintados los párpados, es primordial el párpado darle la profundidad. Esto también es pincel seco. Todo es pincel seco. Lo único a punto tinta es esta parte que delineamos. Vamos a dar un poquito de... el delineado un poquito más intenso. Más marcadito, intenso. ¿Ves? Ahí lo que sería la profundidad esa del ojo. Está buenísimo. Esto va a estar... ¿Ves? Sí, esto ya vos sabés que soy una luna. Y Lara recién lo comentó. Ay, dale la luz. Sí. Dale la luz a la luz. Sí, sí, la luz. Paula, ¿dónde estás? Paula dice, ¿y el aro? No, el aro sí. Acá la luz. La luz. Vamos a darle la luz. La luz que nunca... Y repitamos el aro. Y le doy una nubecita, como verás, para... y con un poquito de agua. Muy bien. ¿Ves? Y el aro es con el glitter tag 3D, que es el pegamento que da volumen. Lo ponemos, que tiene el pliquito aplicador... Y ahí da volumen y bueno... Claro, se deja secar bien, se aplica el foil y eso sí, sobre tela, sellador para glitter tag. Muy bien, ¿eh? Y Cristina Esperante, les cuento porque tenemos que ir cerrando, Cristina Esperante va a estar en Córdoba capital, Carlos Paz y San Francisco, dictando jornadas de día completo. Para más detalles, entren a artísticamonitor.com.ar en seminarios especiales y se inscriben. Última, última. Bueno, y después también... Dame una indicación más. Sí, a pincel, con el pincel liner y bien a pinta. Ah, el pelito sí, cómo no, Hermi, la verdad hoy sos mi hada madrina. Porque, ¿ves? Quiero explicar todo. El pelo es marrón y marrón oscuro. Ahí. Y también, a pincel seco, miren, y con unos toquecitos de ocre, porque es una chica moderna, tiene sus reflejos. Ahí está, ¿eh? Los reflejos. Ana María, genio. No, bueno. Me encantó, me encantó. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Divino, espectacular. Y sobre cualquier género. Sobre cualquier género. Con el tag estamos perfecto. Bueno, nosotros seguimos. Muchas gracias. Atento a las exigencias de artistas y artesanos. Monitor, fabrica y distribuye la más amplia gama de productos elaborados con materias primas de primera calidad. Acrílicos, óleos, colores para tela y seda y mucho más. Animate a crear. Monitor te acompaña.